Capula con Toño y Torres también, que desafortunadamente nos lo reclama muy fuertemente que no pudimos estar en la noche mexicana, pero no podemos estar en dos partes en el mismo tiempo, pero muchas gracias a todos por la invitación. En Sirahue, también con Carlitos, vamos a ver ahí algunas de las imágenes, ahí las vamos a recordar poco a poco, y también en esa reunión surgió la idea de irnos de paseo y empezamos a organizar los viajes a Ixtapa, cosa que ha sido de verdad también una experiencia hermosísima porque hemos tenido la oportunidad de viajar a distintos lugares, ya sea a congresos, a cursos, vacaciones con la familia, pero yo en lo personal he visto que no es lo mismo, convivir, compartir en esos viajes, en esas vacaciones con los mismos compañeros de la generación, es otra cosa. Ahorita voy a leer unas imágenes, unas fotografías en las cuales hemos convivido en esos lugares, ahora sí que como cuando éramos niños. Otra vuelta a hacer bromas, otra vuelta a hacer mis figuros, otra vuelta a jugar fútbolito con los compañeros, se está echando relajo, es algo bien lindo. Ahí tenemos algunas fotografías de nuestros viajes a Ixtapa. Ahí tenemos al compañero Toño que ha sido también, la sal y la pimienta en muchas de nuestras reuniones. Y esta es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, que hemos guardado un equilibrio, que no nos hemos ido ni a un extremo ni al otro, sino hemos tratado de ser naturales. Y eso es algo que ha describido mucho a estas reuniones de la generación, a las cuales yo sí quisiera invitar a los que no se han integrado completamente, que se integren, que los integremos. Como decía Andrés y nos lo ha dicho en muchas ocasiones, cuánto tiempo tenemos, muchísimo menos que ya hemos vivido, hay que tomarlo en cuenta. Entonces vamos a disfrutarlo, estamos en momentos óptimos de disfrutarlo, con menos compromisos quizá, no sin compromisos porque eso nunca nos va a faltar, pero con menos compromisos y con muy pocas oportunidades de vivir esto. El año pasado Rosita nos decía, de las edades, que la primera edad, que la segunda edad, y ella nos decía algo bien padre, que a mí me ha llamado mucho la atención y he tratado de ponerlo en práctica, hay que vivir el hoy. El hoy no se repite, el hoy es único. Ahí está, lo que decíamos, si era bueno, gracias a Carlitos que nos hace a favor también de compartir con nosotros todas estas cosas tan bonitas. Pascuero también con Juan Manuel Velázquez. El César de Pascuero, igual también Andrés nos delictó con sus poesías, con sus canciones, y en la cual también nos tocó escuchar algo que yo nunca me esperaba, volver a escuchar a Nicolás Escútil. Cantamos con él allá en la época de la infancia, en los niños cantores de Morelia, pero yo pensé que así como a mí, así me acabó la voz, yo pensé que también, sin embargo, nos tocó escucharlo cantar y no cantar mal las rancheras. Urbapa también nos ha dado la oportunidad de brindar y de brindar contentos, de brindar a gusto. Sí. De mostrar también, también a ser niños, tomando fotografías con los personajes de cuento. Les decía nuestros desayunos, nuestra cena baile, y la oportunidad que todo el mundo también hemos disfrutado de la fotografía anual, la fotografía tradicional de nuestra generación. Y digo nuestra generación porque yo ya, más que de mi generación, yo me siento de esta generación. Lo cual les agradezco muchísimo a los compañeros que nos han aceptado, que nos han invitado a compartir todos estos momentos, que les repito, son inolvidables. Por eso les decía que me gustaron escoger algunas frases de Don Quijote, porque efectivamente no hay refrán que no sea verdadero. Son sentencias sacadas de la misma experiencia, más de todas las ciencias. Y enseguida les voy a compartir un mail, un correo que me han mandado también, que me gustó mucho y que está muy ad hoc para nuestra edad, para nuestra época. Es un poema de Mario Benedetti, con unas fotografías que le van a gustar mucho a Gonzalo Flores, que le gusta mucho la fotografía. Esto más que yo narrarse, es para que lo disfrutemos leyéndolo y observando las imágenes. Gracias. 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 Marilas, ahora no hay tiempo. Es para los que no pueden correr, que se acuerdan de ellos para ayudarse. Gracias. Gracias. Y ya para terminar esta pequeña plática, estos comentarios, pues las imágenes de nuestro último viaje a Iztapa con los compañeros. Donde les comentaba que es diferente todo lo que compartimos allá, que ya nos hace volver a disfrutar nuestra juventud, ya muy pasada, que nos hace volver a sentirnos deportistas, que nos hace recordar el tiro con la soltera, ahora lo cambiamos por un rifle de presión, que no le atinamos a ninguna de las circulantes, pero nos divertimos, es lo importante. Asustando a bolillos, ¿qué va pasando por ahí? Y como les comentaba, volver a jugar el futbolito, que de otra manera no nos animamos a hacerlo, sino es en esos momentos, en esos lugares donde estamos en ambiente. ¿Y por qué no? Nuestras escenas formales, que Carlito nos organiza también ahí con los personales del hotel. No sé si es Gonzalo, que está tomando una foto y por ahí se le atravesó una ardilla. ¿En Balagón? ¿En Balagón? ¿En Balagón? Y esta que la tomamos ahí en la danza. Bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.